Bienvenidos a Vexclam.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso práctico de PHP. En esta ocasión vamos a aprender a enviar información a través de correo electrónico con PHP. Para lo cual me voy a ir a la carpeta, recuerden, en ChampHtDocs, que es la carpeta de publicación. Y ahí dentro yo tengo una carpeta que se llama CursoPHP. Y vamos a crear aquí una nueva carpeta. La última carpeta fue la del ejercicio de sesiones. Entonces esta va a ser el ejercicio 06, envío, correo. Les voy a enseñar dos formas de enviar correo a través de PHP. La primera va a ser con la función mail de PHP, que es la predeterminada que trae el lenguaje. Y la segunda opción va a ser con la ayuda de Gmail, de una cuenta de Gmail y una clase que se llama PHP Mail. ¿Sale? Para lo cual necesito que vayamos al navegador y entren a vexclam.com, diagonal, alumnos, diagonal, recursos, diagonal, curso, guión medio, PHP en mayúsculas, diagonal, PHP Mailer. Ahora les copio esta URL en el blog de notas para que la vean mejor. Y miren, cuando yo ejecuto, aquí está, me está preguntando si quiero guardar, le voy a decir que sí. Ahí ya me guardo el zip de la extensión .phpmailer.zip. La voy a pasar a la carpeta. Primero les voy a anotar aquí la dirección, ¿sale? Es http2.diagonal, diagonal, vexclam.com, diagonal, alumnos, diagonal, recursos, diagonal, curso, guión medio, PHP, diagonal, y el archivo se llama phpmailer.zip. ¿Sale? Entonces, pónganlo en pausa y entren al servidor, descarguen la clase. Y bien, entonces yo ese zip lo voy a copiar a la carpeta del curso, a 06 envío correo. Le voy a extraer los archivos aquí, extraer aquí. Y quiero que vean que hay tres archivos, la clase class.phpmailer, class.pop y class.smtp, ¿sale? Estos tres archivos los necesitamos para cuando estemos trabajando con nuestro ejercicio para enviar correo. Que además les voy a enseñar a adjuntar un archivo de correo y que podamos enviarlo a nuestro correo, ¿sale? Muy bien, entonces, aquí voy a abrir el localhost, curso.php, envío correo. Ahorita ahí están los archivos que tenemos. Ahora, en la carpeta, por favor, primero vamos a hacer el ejercicio de la función mail, que es un poco más sencillo. Vamos a crear un archivo que se llame formulario-mail.php. ¿Sale? Y el segundo, vamos a llamarle enviar-medio mail, ¿sale? Enviar-medio mail.php. Y los abrimos con nuestro editor de notas. Ups, aquí cometí un error. Este es formulario-mail.php. El otro es enviar-medio mail. Ok, los abro con el bloc de notas. Y, bueno, primero vamos a trabajar sobre el formulario. El formulario de mail tiene lo siguiente. Vamos a crear nuestra estructura HTML. Entonces, doctype, HTML, luego HTML, el lenguaje es en español. Cerramos HTML. Posteriormente, vamos a tener nuestro metacharset. Y el título de este ejercicio se va a llamar envío. Vean, Aspersand y Acute. Envío de correo con la función, otro acento, Aspersand o Acute, mail de PHP. Voy a disminuir un poco. Ahí está. Ya se ve en una sola línea. Y, bueno, esto es lo que... Ups, borré. Ahí está. Listo. Ahora, bueno, esto va dentro de la cabecera. Y eso me pasa por hacer copy-paste. Se me olvidó poner el head. Head que abre. Y head... Ups. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? Ok. Y head que cierra. Perfecto. Ahora vamos a escribir el cuerpo de nuestra página. Body que abre. Body que cierra. Y... Eh... Dentro del cuerpo... Vamos a tener un formulario... Eh... Con las siguientes características. Intento. Creo etiqueta form. Cierro etiqueta form. El form va a tener las siguientes características. El name va a ser igual a mail. Mail-frm. El action. Pues va a ser a... Enviar... Guión medio... Mail. Punto PHP. Luego el método lo vamos a enviar por post. No queremos que aparezcan los datos por la URL. Siempre que vayan a mandar información por correo. Mándenla por post. Y el link type. Le vamos a poner el... Que siempre manejamos. Application. Diagonal. X. Guión medio. Triple W. Guión medio. Form. Guión medio. URL. Encoded. ¿Sale? Muy bien. Ya que tenemos nuestro formulario. Vamos a escribir la palabra de. O sea, quién va a mandar el correo de tal persona. Creamos un input. De tipo texto. El nombre se va a llamar de guión bajo txt. Ponemos dos saltos de línea. Dos br. Luego vamos a hacer lo mismo. Para poner el para. Y entonces va a ser para. Input type text. El nombre va a ser para guión bajo txt. Luego asunto. Que va a ser igual. Asunto. Dos puntos. Input text. De tipo name. Igual a asunto guión bajo txt. Dos saltos de línea. Ahora vamos a poner un mensaje. Pero el mensaje va a ser una caja. Un text area. ¿Sale? Entonces mensaje. Y ahora aquí ponemos un salto de línea antes. Porque como se va a dibujar una text area. Las text areas tienen ciertas características diferentes. ¿No? Text area. Name. Mensaje guión bajo txt. Porque es una text area. No es un input text. Así yo las llamo. El text area. Vean que necesita un text area que abre. Es decir aquí. Todo esto que sombreo. Y su etiqueta text area que cierra. Que sería esta parte. ¿No? Y entre aquí. Pues no va nada. ¿Sale? Salvo que quieran. Algún mensaje inicial de texto. En la área de texto. ¿Sale? Y sus dos BRs. Y pues ya lo último. Que nos faltaría. Es un pequeño botón. Que. Un input type bottom. Name. Enviar. Guión bajo btn. Value. Enviar. Y vean que es un botón. Sale. No es un submit. Si salvamos nuestro documento. Y nos vamos al. Navegador. Actualizo. Aquí ya me aparece. Formulario mail. Entro. Y vean. Que aparece. Esta es la text area. Miren. La caja de texto. Botón de enviar. Como es un botón. Pues no tiene una acción. Hasta que le. Desencadenemos algún evento. Y lo que pasa es que. Hoy vamos a seguir practicando. Un poco más de javascript. Vamos a crear una función. Que me valide. Que no se vaya. El formulario vacío. Y aparte. Que en las cajas de texto. De y para. Valide. Que sea realmente. Una caja de texto. De o perdón. Un correo electrónico. El formato de un correo electrónico. Si. Entonces. Fíjense. Vámonos a. El blog de notas. Nuevamente. Y vámonos. Después de title. En la cabecera head. Le voy a poner algunos estilos. Sale. Los estilos que voy a poner a continuación. Nada más es como para. Centrar el. El formulario. Entonces. Etiqueta está el de apertura. Etiqueta está el de cierre. Los estilos son en ccs. Entonces. Es redundante poner el type text. Diagonal ccs. Así. Se entiende el navegador. Que estamos hablando de estilos. Entonces. Le voy a dar estilos al formulario. Llave de apertura. Llave de cierre. Y dentro. Le voy a decir. El margin. Recuerden que el margin. Es la distancia entre los elementos. Y el borde. Los bordes con. Los márgenes de la página. Si lo trabajo en pareja. La primer pareja. Es. Arriba abajo. Top bottom. Y a los lados. Y la segunda pareja. Es a los lados. Entonces. Le estoy dando un margen. Arriba abajo. De un em. Y. Automático a los lados. Para que me centre el formulario. Y luego. Le voy a decir. Guión medio. Align. Dos puntos. Center. Para que. Me centre. El contenido del formulario. Y posteriormente. Como. Si. Por alguna razón. Más bien. Si se envía. O si no se envía. El. El correo electrónico. Nos va a avisar. En este mismo formulario. Es decir. Vamos a enviar la información. Al otro archivo. Que se llama. Enviar mail. Punto php. Y cuando haga la operación. Independientemente. De que se envíe. O no se envíe el correo. Nos va a regresar. Una respuesta. Y esa respuesta. La vamos a escribir. En un spam. Entonces. Por eso. Le voy a dar. Estilos. A. La etiqueta. Spam. Y. Etiqueta spam. Su llave de apertura. Su llave de cierre. Y. Los estilos. Para. Esta etiqueta. Spam. No vamos a poner nada más. En. Color. Naranja. Un f60. Posteriormente. Un font size. Font size. De. 1.5 m. Es decir. 150% el tamaño de la letra. Font size. De 1.5 m. Sale. Y. Ya. Esos son todos los estilos. Ahora. Ya nada más. En nuestro cuerpo. Y recuerden. Eso. Lo. Lo hemos. Lo he estado practicando. O. Puesto en práctica. Por ejemplo. Desde los ejercicios. De validación. De envío. De método. Get. Y. Post. Con. PHP. Lo que hago. Es regresar. Una variable de mensaje. Entonces. La variable. De mensaje. Que vamos a enviar. En. 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 Si ejecuta. La función mail. O no. Vamos a regresar. Una respuesta. A este formulario. Entonces. Aquí. Antes de que se acabe. El formulario. Vamos a abrir. Y cerrar. Etiquetas. PHP. Y entonces. Primero. La línea. Vamos a escribir. La línea. Para que. Como ahorita. Voy a definir. Una variable. Que no existe. Para que no me mande. Alertas. O avisos. De. Eh. De mensajes. El. 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 PHP. Vamos a decirle. La función. Error. Guión. Bajo. Reporting. Que tiene. Esta función. Trabaja con los reportes. De errores. Vamos a decirle. E. Guión. Bajo. All. Luego. Los. Los. Este. Los. Triangulitos. Ups. Vamos a decirle. E. Guión. Bajo. All. Y luego. Necesitamos sacar. Un triangulito. Que. Si no. Está. Ese triangulito. Lo pueden sacar. Si tienen teclado latinoamericano. Y en su barra de idioma. Dice español. Entonces presionan su tecla al gr. Y. El. Símbolo. Que está al lado de la ñ. Dos veces. Y les va a sacar dos triangulitos. Nosotros nada más necesitamos uno. Pero. Para cada iteración. Estamos diciendo. Guión. Bajo. All. E. Guión. Bajo. Notice. Y. E. Guión. Bajo. Warning. Para que solamente nos muestre errores. Sale. No nos muestre warnings. Ni notice. Que son como avisos. ¿No? E. Guión. Bajo. Warning. Sale. Muy bien. Y después. Pues. Vamos a poner la condicional. Para que nos muestre el mensaje de. La respuesta. Y cuando va a ser eso. Pues cuando. La variable que nos mande. El otro formulario. Que va a ser. Recuerden. La función iset. Nos sirve para saber. Si una variable. Se ha definido. Es decir. Si existe. Entonces. El otro formulario. Nos va a mandar por la url. Es decir. Por el método get. Una variable. Que más adelante. Vamos a declarar. En ese. En ese. Archivo. Que se va a llamar. Respuesta. Entonces. Si. La función. Pesitos. Guión. Bajo. Get. Respuesta. Está definida. Entonces. Echo. Entonces. Imprimo. En pantalla. Dentro de un. Span. Span. Y cierro. El. Span. Vamos a cerrar. Vamos a imprimir. La variable. Respuesta. Sale. Ahí. Estoy concatenando. ¿Por qué? Porque necesito. Imprimir. Lo que venga. En. Respuesta. Que viene. Por el método get. Es decir. Por la variable. De. Por la url. Sale. Entonces. Ya. Está listo. Nuestro formulario. Pero. Vamos a crear una función. En javascript. Por eso. Es que el botón. De enviar. Es un botón. Recuerden que esos botones. Se activan. Hasta que nosotros. Más bien. Hasta que le. Digamos. En qué momento. ¿No? Y eso. Lo hacemos. A través. De una función. Javascript. Entonces. Aquí. Voy a abrir. Código. Script. De apertura. Y. Script. De cierre. Y aquí. Vamos a hacer. Una pequeña función. Cita. Muy similares. A las que. Estuvimos trabajando. En. En el otro formulario. En el de validar. Datos. Por get. Y post. A través. De javascript. Y php. Que si no mal recuerdo. Y vamos a ver. Para la gente. Que. Tal vez. Se esté viendo. Por primera vez. Este video tutorial. Y no haya visto. Algún otro. De vexplan. Les recuerdo. Que tenemos. Tres cursos. En vexplan.com Uno de html5. Otro de php. Y otro de as3. Y dentro de php. Este es nuestro video. Número 8. Y el que les estoy comentando. Es el 4. Validación de datos. Con javascript. Y php. Lo pueden ver aquí. Desde nuestra página. O directamente. En nuestro canal de youtube. Si pulsan. Este botoncito. Sale. Los lleva al canal. De. De youtube. Muy bien. Entonces. Sigamos. Perfecto. Vámonos a nuestro. Código. Y aquí. En la etiqueta. Script. Fíjense. Vamos a crear una función. Que se llame. Validar form. Function. Validar. Form. Utilizamos la técnica camel case. No va a utilizar parámetros. Llave de apertura. Llave de cierre. Y que le vamos a decir. Vamos a utilizar dos variables. Primero. La variable. Para verificar nuestro. Si enviamos o no. Nuestro formulario. Y esta variable. Va a empezar. En. True. Si entra alguna de las validaciones. Que hagamos. Pues se cambia a falso. Y entonces ya no permite. Enviar el formulario. Y luego. Vamos a crear. Una variable. Que se llame. Exp. Reg. Email. Es decir. Expresión. Regular. Del email. Vamos a validar. Que. El correo electrónico. Se mande. De forma adecuada. Entonces. Para validar eso. Necesitamos. Validar. El formato. Como es un formato. De correo electrónico. Bueno. Pues primero. Se empieza con. Letras. De la a la z. Podemos ocupar números. Del 0 al 9. Podemos ocupar el punto. Podemos ocupar el guión bajo. Podemos ocupar el guión medio. Y me parece que nada más. Entonces. Si nosotros tratamos de escribir. Algo distinto. Pues no. No es un correo inválido. ¿No? Después. ¿Qué sigue? Después. Forzosamente. Necesitamos un arroba. Posteriormente del arroba. Otra. Cadena de texto. Que. Que va a ser el dominio. De la página. Del dominio. Al que vamos a enviar el correo. Y luego. Separado por un punto. Y después. Mínimo. Necesitamos. Dos letras. ¿No? Que serían. Los subdominios. Que indican. Lugar geográfico. O sea. Por ejemplo. Punto MX. De México. Punto ES. De España. Punto CO. De Colombia. Punto AR. De Argentina. Punto US. De Estados Unidos. Punto EU. De Europa. Punto UK. Del Reino Unido. Punto BR. De Brasil. Punto CH. De Chile. ¿No? Porque mínimo. Este. Esos son los. El correo electrónico. ¿No? Que obviamente. Generalmente. También podemos tener. O sea. Mínimo. Podría ser así. ¿No? Por ejemplo. Vextlan. Punto MX. ¿No? Si. Si. Tuviéramos ese dominio. Pero. También se puede validar. Que sea. Un punto com. Punto MX. Punto com. Punto AR. Punto ORG. Punto MX. Etcétera. ¿No? Entonces. Pero por lo menos. Valida. Que después del nombre del dominio. Venga un punto. Y luego dos letras. Entonces. Para eso. Hacemos uso. De las expresiones regulares. Aquí en JavaScript. Para empezar. Una expresión regular. Necesitamos. La barra. Y luego. Otra vez. El triangulito. Que está. Al lado de la ñ. Para cerrar. La expresión regular. El símbolo de peso. Y. La barra. Punto y coma. Y. La expresión regular. Aquí no voy a ahondar. No es tema. No voy a ahondar. En. Explicarles. En qué consiste esto. Pero esta. Toda esta línea. Aquí que ven. Corchete. Diagonal. Guión. Diagonal. Punto. Cierra. Corchete. Más. Arroba. Todo esto. Indica. La expresión regular. Que nos valida. Un formato de correo electrónico. Pues ahora. Si valga la redundancia. Válido. Si quieren investigar más. Sobre esto. Nada más. Pónganle. Expresiones. Regulares. En Google. Y. Las expresiones regulares. No son propias. De un lenguaje. De. Programación. O sea. Las expresiones regulares. Las expresiones regulares. Se pueden ocupar. En cualquier lenguaje. Sale. Como su nombre lo dice. Son expresiones. Que indican ciertos parámetros. Dicen. A menudo. Llamadas también patrón. Es una expresión. Que describe un conjunto de cadenas. Sin enumerar sus elementos. Por ejemplo. El grupo formado. Por la cadena. Handel. 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 Se describe mediante el patrón. Así. ¿No? Entonces. Vean. Por ejemplo. No sé. Aquí en México. Tenemos algo que se llama. LRFC. Que se forma. De algunas letras. De nuestro. Apellido paterno. Luego el apellido materno. Luego nuestro nombre. Luego nuestra fecha de nacimiento. Es seguida. Nuestra fecha de nacimiento. Seguida por tres. Tres combinaciones de caracteres. Que pueden ser alfanuméricos. Para identificarnos. ¿No? O a nivel nacional. Tenemos algo que se llama. El CURP. Que es. La clave única. De registro de población. ¿Sale? Por ejemplo. Me parece que en España. Tienen algo que se llama. El DNI. Y no sé. En los otros países. Pero bueno. Esas claves. Tienen cierto formato. Por ejemplo. Aquí en México. El RFC. Se forma. Este. De los. De las dos primeras palabras. Del apellido paterno. Seguido por. La palabra inicial. Del apellido materno. Seguido por la palabra inicial. Del primer nombre. Son cuatro letras. Y luego seis dígitos. Que serían. El año en que naciste. Por ejemplo. 84. El mes en el que naciste. Por ejemplo. Mayo. 05. Y luego el día. Por ejemplo. 23. ¿No? Y finalmente. Estos tres. Números más. O letras. Que pueden ser letras o números. Que forman el RFC. ¿No? Entonces. Por ejemplo. El RFC en México. Está formado por. Cuatro letras. Seis números. Que indican una fecha. Empezando por año. Y luego. Otros tres. Otras. Fragmento de tres. Caracteres. Que pueden ser alfanuméricos. ¿No? Entonces. El DNI en España. Digo. No sé cómo sea. Pero yo creo que es algo similar. Entonces. Las expresiones regulares. Nos van a servir para eso. Para validar. Pues. Datos. Que el usuario va a ingresar. Y que necesitamos que estén en cierto formato. O con ciertas características. En este caso. Esta. Es la expresión regular. Para validar un correo electrónico. ¿Sale? Y bueno. Esta no me la inventé yo. Simplemente busqué expresiones regulares. Para validar. El correo electrónico. Y pues. Así llegué con esto. ¿No? Entonces. Ustedes pueden poner aquí. Expresiones regulares. Para. Email. ¿No? Y. Pues. Van a encontrar. Muchas. Recursos. La verdad es que ya no me acuerdo. De dónde. La saqué. Pero. Este. Igual. ¿No? Si ustedes están. Necesitan. Por ejemplo. También podríamos validar. Este. Que una fecha sea válida. ¿No? Porque por ejemplo. Este. No sé. Si nos ponen 30 de febrero del 2012. Pues 30 de febrero no existe. Sería una fecha inválida. También hay. Expresiones regulares. Para este tipo de. De cosas. ¿No? Entonces. Es cuestión. Pues que. Le busquen. Le honden en internet. Y lean un poquito. Sobre las expresiones regulares. Perfecto. Entonces. Vamos a dejar hasta aquí. Este tema de las expresiones regulares. Ya no voy a hablar más de él. Y sigamos con nuestra función. Para validar los datos. Muy bien. Ahí ya declaré esa variable. Que me va a validar la expresión regular del correo electrónico. Entonces. Primero. No. ¿Cuál es el primer elemento que tenemos en nuestro formulario? Vamos a ver. Aquí está. Vámonos al localhost. Primero es D. Entonces. En D. Tengo que validar que. Pues me mande un correo electrónico válido. Y aparte que no mande vacío el. El email. ¿No? Entonces. Primero. If. Llave de apertura. Llave de cierre. Intenten. Para no confundirse. Cuando abrir y cuando cerrar las llaves. ¿Sale? Entonces. If. Voy a negar. Niego. ¿Qué voy a negar? Document. El documento. Punto. Mi formulario se llama mail-frm. La caja de texto se llama D-txt. Punto value. Es decir. Si no hay nada en el valor de esta caja de texto. Entonces. Voy a imprimir una alerta que diga. El campo D. Es requerido. Y regreso el foco de la página. A. La caja de texto. Y la variable verificar que inicialmente empieza en todo. True. La cambio a false. Luego. Else if. Si. Llave de apertura. Llave de cierre. Le voy a poner. Fíjense. Voy a negar. Si. Exp. Reg. Mail. Email. Perdón. Exp. Reg. Email. Luego. Voy a hacer uso del método punto exec. Este método. Me. Evalúa. Una expresión regular. En javascript. Esto si es propio de javascript. Sale. El método exec. Si recuerdan. Esta variable. Contiene. Una expresión regular. Entonces. Exe. Me va a evaluar. Esa expresión regular. ¿Dónde? Como parámetro. Exe. Necesita. ¿Cuál es la cadena de texto? Que va a evaluar. En este caso. Pues es. La caja de texto de D. Entonces le digo. Document. Document. Punto. Mail. Guión bajo. Ups. Perdón. Guión bajo. FRM. Que es mi formulario. Luego punto. Accedo. A D. Guión bajo. TXT. Y luego. Punto value. ¿Sale? Que es. El valor de la caja de texto de. Y. Si. Si la expresión no coincide. Con lo que el usuario está ingresando. Pues le voy a mandar otra alerta. Donde le voy a decir. El campo de. No es válido. Regreso el foco de la página. A D. Y cambio el valor de la variable. Verificar. Ahora si se dan cuenta. El siguiente. If. Sería para. Vamos a ver el formulario. Sería para. Para. ¿No? Y para. También es otro. Eh. Otro correo electrónico. Entonces. Por cuestiones rápidas. Aquí. De que no. Hagamos. No perdamos tanto tiempo. Voy a hacer un copy paste. Y aquí le voy a poner. Else if. Y requiero lo mismo. Que para. No se vaya vacío. Entonces nada más voy a cambiar. Donde diga de. Lo cambio a para. Aquí le pongo. Para. Aquí también va para. Y acá en la expresión regular. Igual. Vean que la. La variable. Ex. Reg. Email. Me sirve para ambos. Para. Y aquí. Para. Sale. Y regreso el foco a. Para. Muy bien. Y ya después nada más tenemos. En el formulario. La variable asunto. Y la variable mensaje. Que son. Una caja de texto. Y un área de texto. Lo único que le voy a decir. Es. Que no me las mande vacías. ¿No? Y de igual forma. Para agilizar esto del. Video. Voy a copiar. Aquí el código. Que ya lo tengo hecho. Y vean que no es nada del otro mundo. ¿No? Si. Niego. Si el valor. De la caja. Asunto. Quien bajo. Txt. Está vacío. Pues le digo. El campo asunto. Es requerido. Regreso el foco. Y cambio la variable verificar. A falso. Y luego. Si. Mensaje. Quien bajo. Txt. Txt. A. No tiene nada. Le mando una alerta. El campo mensaje requerido. Y regreso el foco. A la caja. A la caja de. A la área de texto. Perdón. Pongo la variable verificar. Verificar en falso. Y listo. Ahí acaba mi función. ¿No es cierto? Ok. Si el usuario. Cumple con todos los requisitos. Y no entra a estas validaciones. Entonces tenemos que enviar el formulario. ¿No? Y eso. Recuerden que lo validamos. Con la variable verificar. Que inicialmente empieza en true. Y luego. Si entra alguna de las validaciones. La cambio a false. Entonces aquí pongo un if separado. Que no tiene que ver nada con estos de acá arriba. Y le digo. Si verificar. Si verificar se cumple. O sea. Si es true. Es decir. Si no cambia su valor. Si no entro a las validaciones anteriores. Entonces document. Punto mail. Guión bajo frm. Punto. Submit. Es decir. Envía el formulario. Que se llama mail. Guión bajo frm. Que está dentro de mi documento. Pero. Necesitamos un evento window. Que me desencadene. La acción. Que más bien. Que asocie la acción. Al botón. Recuerden que nuestro botón. En el formulario. Se llama enviar guión bajo btn. Entonces vamos a hacer. Esa. Relación del evento. Eso lo necesitamos poner. En el window on load. Es decir. Cuando carga la página. Voy a crear. Una función. Cierro la llave de esta función. Y que le vamos a decir. Le vamos a decir. Document. Document. Punto. Mail. Guión bajo frm. Punto. El botón se llama. Enviar. Guión bajo btn. Punto. En que evento. On click. Va a ser igual a. Validar. Form. No. Así se llama nuestra función. Guardo. Y ya tendría que estar funcionando. No. Vámonos al navegador. Actualizo. Miren. Ya se aplicaron los estilos. Vamos a darle enviar. El campo de. Es requerido. Vean. Si yo escribo cualquier tontería. Distinta. A un. Correo. Ay. A un correo. Electrónico. Me va a decir. El campo de. No es válido. Sale. Entonces. Fíjense. Tengo que escribir un correo válido. Por ejemplo. Cursos. Arroba. Vexplan.com Ya es válido. Vamos a la siguiente validación. El campo para. Es requerido. Cualquier. Tontería. Que no sea correo. Me dice. El campo para. No es válido. Entonces. De. Para. Yodmircha. Arroba. Vexplan.com Asunto. Prueba. Ah no. Espérenme. Para que vean. Que si funciona la validación. Ahí está. No hay nada. Me manda la validación. Prueba de mail. Enviar. El campo mensaje requerido. Hola. Y. Pues ya lo envía. Ahora. Ya tenemos la parte del lado de la interfaz. Ahora hay que programar lo que va en formulario. Sale. Vale. Muy bien. Entonces. Vámonos a. Enviar. Guión bajo. Mail. Punto. PHP. Y. En enviar mail. Pues vamos a abrir. Etiqueta. De apertura de PHP. Etiqueta de cierre. Y. Primero. Vamos a pasar. Las variables. De. Que son enviadas por el formulario. A variables de PHP. Entonces. Si. Pesitos de. Va a ser igual a. Pesitos. Guión bajo. Post. Ya ves. La caja de texto. Se llama. Guión bajo. TXT. Luego. La siguiente variable. Se llama. Para. Entonces. Y. Nada más. Le cambio aquí. A. Para. Y. Aquí va a ser. Para. Pesitos. Para. Y. Así. Sucesivamente. ¿No? Tenemos. La variable. Asunto. Y. La variable. Mensaje. Asunto. Guión bajo. TXT. Y. Mensaje. Guión bajo. TXA. Luego. Voy a. La función mail. De. PHP. Necesita. Cuatro parámetros. Primero. Para. Quién es el correo electrónico. Luego. El asunto. Que va en el correo. Y. Finalmente. El. Perdón. El tercer parámetro. Es el mensaje. O sea. El cuerpo del mensaje. Y el cuarto parámetro. Que es opcional. Las cabeceras. Es decir. En las cabeceras. Le podemos decir. Si el correo electrónico. Se va a enviar. Con formato de texto plano. O formato de texto HTML. Si vamos a tener. Si queremos especificar. El from. El correo de respuesta. Una copia para. Una copia. Perdón. Una con copia oculta. Una con copia. O sea. Un CC. Un BCC. Sale. Una copia al carbón. Entonces. Eh. Fíjense. Le vamos a dar. Las siguientes cabeceras. Entonces. Voy a crear. Una variable. Que se va a llamar. Cabeceras. Que va a ser igual a. Entre comillas. Le vamos a decir. Mime. Y en medio. Version. Dos puntos. Uno punto cero. Esta línea. De Mime. Version. Lo necesita. Para que. No aparezcan. Códigos. Extraños. Ahí. A la hora que enviamos. El correo electrónico. Sale. Y luego le voy a dar. Eh. Contra slash. Contra barra. R. Que indica. Un salto de línea. O sea. Como si fuéramos. Si viéramos. Un enter. Luego. Eh. Si. Luego. Llego en al n. Eh. Y fíjense. Voy a seguir escribiendo valores. Para esta. Eh. Variable. Que se llama. Cabeceras. Cabeceras. Es la misma variable. O sea. Yo podría seguir escribiendo aquí. El texto que voy a escribir acá abajo. Pero para que lo vean mejor. En tres líneas. Lo hago separado. Entonces. Lo que estoy haciendo a continuación. Es concatenar el valor de una variable. Entonces. Como concateno. Necesito ponerle. Punto. Igual. Esto significa que. Esto. Que es lo que ya vale. La variable cabeceras. Se le va a agregar. Lo que yo escriba. A continuación. Muy importante. Que no haya espacio. Entre el punto. Y el igual. Porque si no. La concatenación. Se rompe. Entonces. Después del Meme Version. Le voy a decir. Content. Guión medio. Type. Dos puntos. Text. Text. Diagonal. HTML. Es decir. Le estoy diciendo. Que el tipo de texto. Sea. De formato. HTML. Y que. El char. Set. Sea. Igual. A ISO. Guión medio. 8. 8. 5. 9. Guión 1. Este es un formato. Este. Europeo. Occidental. Que nos sirve. Para que los caracteres latinos. Como los acentos. Las señas. No. Este. Se vean con caracteres raros. Sale. Posteriormente. De esto. Vuelvo a dar. Un retorno de carro. Y una nueva línea. Sería. Contra barra. R. Contra barra. N. Y finalmente. Cabeceras. Punto. Igual. Y vamos a poner otra cabecera. Que diga. From. O sea. Quien envía el correo. Y recuerden que. From. Lo tenemos dentro de la variable. Pesitos de. Y luego. Contra barra. R. Contra barra. N. Y listo. Ya tenemos nuestras cabeceras. Ahora. Ya no nos hace falta. Enviar el correo electrónico. Y vean. La función. Se llama mail. Y esta función mail. Necesita. Cuatro parámetros. Para quien es el correo. Y eso lo tenemos en la variable. Para. Luego coma. Y. Cuál es el asunto. Y eso lo tenemos en la variable. Asunto. Luego coma. El cuerpo. O el mensaje del. Del. Del mail. Y eso lo tenemos en la variable. Mensaje. Y luego. Coma. Opcionalmente. Le podemos dar cabeceras. Y si se las vamos a dar. Ahí está. Ahora. Si se ejecuta. El mensaje. De. La función mail. Vamos a regresar. Un mensaje. Al formulario. Que diga. El mensaje. Ha sido enviado. Y si no se ejecuta. Pues un mensaje. Que diga. Ocurrió un error. Nos enviaron los datos. Entonces. La función mail. La voy a meter. Dentro de una condicional. If. Vean que. La función mail. Aquí. La tengo. Dentro de un if. Entonces. Si la variable. Esta variable. Pues nos regresa. Un true. Si envió el correo. Y un false. Si no lo envió. Entonces. Si es true. Vamos a crear. Una variable. Que se llame. Respuesta. Y. Que sea igual. Al siguiente mensaje. El mensaje. Ha sido. Enviado. Y. Carita feliz. En caso contrario. Vamos a escribir. Decito respuesta. Va a ser igual a. Ocurrió. Un error. Nos enviaron los datos. Carita triste. Y finalmente. Vamos a. Redirigir el flujo. Con header. De la página. Dos puntos. Le decimos. Location. Dos puntos. Formulario. Punto. PHP. Perdón. Formulario. Guión. Medio. Mail. Así se llama. Nuestro archivo. Punto. PHP. Símbolo de interrogación. Y luego. Le vamos a decir. Respuesta. Recuerden. Que aquí. En el formulario. Una validación. Que si. La variable de respuesta. Que viene por. Está creada. Está definida. Respuesta. Va a ser igual. A qué. Apesito. Respuesta. Y dependiendo. De que si fue. True o false. Pues va a mandar. Esta. O esta. ¿Sale? Y ya está listo. Nuestro ejercicio. Entonces. Fíjense. Vámonos al navegador. Aquí está. Actualizo. Vamos a decirle. Mircha. Arroba. Vexclam.com Para. Cursos. Arroba. Vexclam.com Asunto. Prueba. De mail. Mensaje. Hola. Enviar. Lo está enviando. Y. Nos marca. Ocurrió un error. Nos enviaron los datos. Bueno. Esto es. Porque. No se me desilusionen. No es error de nuestro código. Para nosotros. Enviar un correo electrónico. Necesitamos tener. Instalado. Un motor. Un servidor. Que funcione. Como motor de SMTP. Es decir. Que le dé salida. A todas las peticiones SMTP. El SMTP. SMTP. Es el. Simple. Mail. Transfer. Protocol. Sale. Si quieren investigar más sobre él. Pónganle en Google SMTP. Es el protocolo. Por el cual sale. Nos permite enviar correo electrónico. Desde nuestra máquina. O desde nuestro dispositivo móvil. Entonces. Si su máquina. No tiene un motor. Que envíe estas peticiones. Por eso es que nos marca este error. Entonces. Fíjense. Lo que yo hice. Es. Poner este mismo. El archivo de enviar mail. En el servidor de Vexlan. Entonces. Instalar localmente. Un motor de SMTP. Es algo complicado. Y no es tema de este video tutorial. Entonces. Pues yo ya. Le subí este archivo. Al servidor de Vexlan. Que el servidor de Vexlan. Ya está configurado. Y vean. Voy a entrar al correo. Al correo electrónico. Para que vean. Que no me los choreo. Y que efectivamente. Ahí está cargando la interfaz. Aquí me llegan todos sus comentarios. Que trato de leerlos todos. A veces me tardo un poquito. Pero trato de responderle. A todos los que me escriben. Tanto en el Facebook. Como en YouTube. Como en Twitter. Como los que me escriben personalmente. Al correo de Vexlan. ¿Sale? Entonces vean. Aquí el último correo. Es esto. Que dice. Comentario sobre curso HTML5. Lo único que tenemos que hacer. Para que también. Ustedes prueben. Que efectivamente. Está funcionando. Este archivo. Es cambiar. La URL. En el formulario. En lugar de que diga. A enviar. Guion. 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 Medio. Mail. Punto. PHP. Le vamos a agregar. El action. Va a ser a. HTTP. Dos puntos. Diagonal. Diagonal. Bexlan. Punto. Com. Diagonal. 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 Alumnos. Diagonal. Recursos. Diagonal. Curso. Guion. Medio. PHP. Diagonal. Enviar. Guion. Medio. Mail. De hecho. Es la misma URL. Que les puse. Para lo de PHP. Mailer. Nada más. Que sin el PHP. Mailer. Entonces. Pueden copiar esta URL. Dejar el nombre. Porque el archivo. Se llama igual. Enviar. Mail. Lo copian en el action. Miren. Así. Y listo. Salven. Y. Hagan la prueba. Ahora. Por favor. Este. Nada más. No me vayan a estar enviando. Como. Correo. Basura. O sea. Correo. De que estén haciendo prueba. Si quieren hacer la prueba. Hágansela. A su propio correo electrónico. No. Nada más. Si les pido. Ese enorme favor. No me llenen de basura. Para mi. Bandeja de entrada. Sale. Entonces. Actualizo. Fíjense. Le voy a decir. John Mircha. Arroba. Vexclam.com Para cursos. Asunto. Prueba. Prueba. Hola. Enviar. Y me dice. El mensaje ha sido enviado. Vámonos a mi bandeja de entrada. Actualizo. Ahí está. John Mircha. Prueba mail. Hola. A las 21. A las 21.35 horas. Que es cuando estoy grabando este video. Y vean. Para cursos. Ahora vean. Aquí están las metas. Las. Perdón. Las cabeceras. Ahí donde. Muestra. Muestra. Muestra más detalles. Bien. Hola. ¿No? Para cursos. De. John Mircha. Para. Cursos. Arroba. Vexclam. Asunto. Prueba mail. Que fue lo que le puse. Y. Pues ya. ¿No? Vamos a hacer otra prueba. Este no es el. Ok. Este es el formulario. Ahora. Muy importante. Obviamente. Cuando ustedes les dice. Si el mensaje ha sido enviado. Vean que se los regresa. A la url de Vexclam. Entonces. Pues regresen a su localhost. Ahí está. Hola. Esto es una. Segunda. Prueba. Enviar. Vámonos acá. Recibidos. Actualizo. Ahí está. Una segunda más. Hola. Esta es una segunda prueba. Sale. Entonces. Esta es la forma. En que podemos. Hacer. ¿Cómo se llama? Correo electrónico. A través de la función mail. Pero si es importante. Que tengan. Un servidor. Que. Tenga configurado. Un servidor. De salidas. SMTP. Si no. No lo van a poder hacer. Ahora. Para los que no tengan. Un hosting. Contratado. Este. Y no puedan hacer. Estas pruebas. Les tengo la otra solución. ¿Sale? Entonces. Vamos a hacer. Nuestro segundo ejercicio. Vamos aquí. A regresar. A localhost. Y. Por favor. Vámonos a la carpeta. De los archivos. Y. Este. Ejercicio. Te va a estar. Un poquito más cool. Por favor. Vamos a utilizar. El mismo formulario. Entonces. Copien. Más bien. Aquí. Vámonos al bloc de notas. Verifiquen que. El disquete. Este en azul. Eso significa que ya guardaron los cambios. Cuando un disquete. Este en rojo. Es que el archivo. No está. Guardado. ¿No? Entonces. Ya pueden cerrar. Ambos archivos. Y. Vámonos a la carpeta. Copien. Ambos archivos igual. Hagan una copia. Y a la copia. Por favor. Pónganle. Al que se llama enviar guión medio mail. Pónganle enviar guión medio. PHP mailer. PHP mailer. Y al que se llama formulario copia. Pónganle formulario guión medio. PHP mailer. Muy bien. Y ahora abrimos estos dos. Acá. Muy bien. Primero vamos al formulario. Del formulario solamente vamos a agregar. Perdón. Vamos a agregar. Aquí está. Ok. Al formulario solamente le vamos a agregar. Una nueva. Caja de texto. Pero. Que va a ser un input. De tipo. File. ¿Por qué? Esta función PHP mailer. Es una función que pues la comunidad. La. La ha creado. Ya es una función. Pues que ya tiene bastantes años. Y. En esta función. Lo que hace es. Permitirnos. Mediante programación orientada a objetos. Enviar correo electrónico. Sale. Aparte. Trae algunas opciones. Digamos. Más potentes. Que la función mail. Y una de ellas. Es que nos permite. Enviar. Algún archivo adjunto. Y yo creo que esto. Les. Les va a interesar. A más de uno. De ustedes. Entonces. Fíjense. Lo único que vamos a hacer. Es que. Antes. De la. Entre asunto y mensaje. De nuestro formulario. Den un enter. Sale. Le vamos a dar. Copia en esta línea. Que dice. Adjuntar. Archivo. Dos puntos. Y vean que es un input. De tipo file. El nombre se llama. Archivo. Guión bajo. FLS. Si. Y entonces. Como estamos agregando. Este archivito. Extra. Pues lo mismo. Voy a hacer. Con. Perdón. Vamos a tener que agregar. Esa validación. En este ejercicio. Pues tampoco. Se va a ir vacío. Necesitamos enviar. Un archivo adjunto. Forzosamente. Entonces. Nos vamos a ir. A. Acá. Las validaciones. Y después de nuestro último. Else if. Que fue. Bueno. Para que sea ordenado. Entre el. Else if. De. Eh. De mensaje. Miren. Voy a dar un enter aquí. Grandotote. Y. Copian la siguiente validación. Que es otro. Else if. Else if. Punto mail. Guión bajo. Frm. Punto archivo. Guión bajo. FLS. Punto value. Es decir. Si no hay nada. En ese campo. Le ponemos. El campo. Eh. Adjuntar. Archivo. Es requerido. ¿No? Muy bien. Ok. Le decimos. Aquí. Vamos a cambiarle. El campo. Adjuntar. Bueno. Miren. Creo que los. Ya los confundí bastante. Miren. Mejor. No me hagan caso. Estábamos aquí. ¿No? Entonces. Aquí abajito. Vamos a hacer la validación. Else if. Llave de apertura. Llave de cierre. Y. Entonces le decimos. Si. Negamos. Document. Punto. Mail. Guión bajo. Form. Frm. Que es nuestro formulario. Punto. En la caja de texto. Se llama. Archivo. Guión bajo. Fls. Punto. Es decir. Si no tiene nada. Entonces. Mandamos una alerta. Le di doble indentación. Aquí. Vamos a copiar esto. Y ya nada más le cambiamos. Los datos. Mandamos una alerta. Que diga. El campo. Como se llama. En nuestro formulario. Adjuntar archivo. Le pusimos al textito este. Le decimos que. Si el. Archivo. Guión bajo. Fls. Va vacío. Le decimos. El campo. Adjuntar. Archivo. Es requerido. Y regresamos. El foco de la página. A. Archivo. Guión bajo. Fls. Archivo. Guión bajo. Fls. Fls. Perfecto. Y ya. Todo lo demás. Está. Pues es correcto. Muy bien. Entonces. Muy bien. Ahora. Actualizamos. Vamos al navegador. Y. Vean. Que ya tenemos. Nuestro formulario. PHP mailer. Y vean. Aquí ya está. Nuestro botón de adjuntar. ¿No? Entonces. Ahora. Antes de empezar a hacer pruebas. Vámonos a. Enviar. Guión medio. PHP mailer. Y entonces. En enviar. Guión medio. PHP mailer. Voy a hacer. Bórrense. Bueno. No. Más bien. Ya no vamos a utilizar. La función. Mail. No. Bórrense. La función. Mail. Si. Es más. Vamos a borrarnos. Todo. Bueno. No. Nada más. Bórrense. La función. De igual forma. Vamos a utilizar. Las variables. De. Asunto. Mensaje. Cabecera. Que ya teníamos. Y aquí. Nada más. Vamos a agregar. Como vamos a adjuntar. Un archivo. Primero. Tenemos que subir. Ese archivo. Al servidor. Y posteriormente. Si el archivo. Se subió. Entonces. Ya. Enviamos. El correo. Si hubo. Un error. Al subir. El archivo. Pues no tiene caso. Enviar. El correo. Electrónico. ¿Sale? Entonces. Fíjense. Voy a crear una variable. Estas son muy similares. Al ejercicio. 5. Donde. Les enseñé. A subir. Un archivo. Al servidor web. Entonces. Voy a declarar. La variable. Archivo. Recuerden que. Esa función. Va a ir en el if. La función. Recuerden. Que se llama. Guión. Bajo. O. Lo added. Guión. Bajo. File. Y. Necesita. Dos parámetros. El primero. Es el archivo. Que el archivo. Recuerden. Está en. Archivo. Guión. Bajo. F. L. S. Entonces. Recuerden. Algo muy importante. Que se me estaba olvidando. En el formulario. Lo único que le tenemos que cambiar. Es el link type. Recuerden. Que cuando enviamos. Un archivo. O cuando subimos un archivo. O cuando adjuntamos. Información binaria. El link type. Necesita ser el siguiente. Multipart. Guión. Medio. Guión. Perdón. Diagonal. Form. Guión. Medio. Data. ¿Sale? Porque si no. Si le dejamos el application. X. W. W. Relencoded. No nos va a subir el archivo. Entonces. Recuerden cambiar. En su formulario. PHP Mailer. El link type. Multipart. Diagonal. Form. Guión. Medio. Data. Lo guardamos. Regresamos a este archivo. Entonces. Recuerden que. Cuando subimos un archivo. Al servidor. Se generan. La variable. Pesitos. Guión. Bajo. Files. Y. El nombre del archivo. Si no se acuerdan. De como era esto. Pueden ver el video tutorial 5. Donde enseño. Como subir un archivo. Este. Al servidor. Y entonces. Recuerden que. Necesitamos. Primero. El. El archivo en bruto. Que se sube temporalmente. Al servidor. Y eso. Está en. Archivo. Guión. Bajo. FLS. Que es el. El. El elemento. De formulario. Que sube. El. Lo que. Lo que vayamos a adjuntar. Y recuerden que. La variable. Pesitos. Guión. Bajo. File. Tiene 5. Parámetros. Y uno de ellos. Es. TMP. Guión. Bajo. Name. Temporal. ¿No? Que es como tal. El archivo. Que se sube. TMP. Guión. Bajo. Name. Y. También. Necesitamos decirle. Donde va a subir. Cuál va a ser el destino. De. Este archivo. En el servidor. Y entonces. Pesitos. Guión. Bajo. Files. Lo único. Que le vamos a decir. Es. Que. Lo guarde. Con el nombre. En la misma carpeta. Sale. Vale. Entonces. Esa propiedad. Está en el arreglo. Archivo. Guión. Bajo. FLS. Y. En la primer propiedad. Que se llama. Entonces. Vean. Acá. Pongo. Como parámetro. El primer parámetro. Es. El archivo. Como tal. Coma. El segundo parámetro. Que necesita la función. Move. O. Bloated. File. Es. El destino. Y entonces. Vean. Ahora. Dentro del if. Ya no estoy validando. La función mail. Como hace rato. Si no ahora. Estoy validando. Que se suba el archivo. Y de nuevamente. De nuevamente. Esta función. Me va a devolver un true. Si subió el archivo. O un false. Si no lo subió. Entonces. Fíjense. Move. Upload. File. Si lo sube. Pues nuestro. Mensaje de respuesta. Bueno. Más bien. Si. Si. Si subió el archivo. Entonces. Empezamos a trabajar. Para subir. Para enviar el correo electrónico. A través de php mailer. Entonces. Vamos a borrar. Esta opción. Y. En caso contrario. Pues si le decimos. Respuesta. Ocurrió un error. Al subir. Ocurrió un error. Al subir. El. Archivo. Adjunto. ¿No? Entonces. La respuesta sería. Ocurrió un error. Al subir. El archivo adjunto. Carita triste. Sale. Entonces. Si se sube el archivo. Al servidor. Enviamos. La información. A través de php mailer. Si no. Le mandamos un mensaje de error. Que diga. Ocurrió un error. Al subir. El archivo adjunto. Sale. Y. El header. Pues es. Exactamente igual. Que el que utilizamos. Para el anterior. Nada más. Recuerden. Que nuestro formulario. Ahora se llama. Formulario. Php. Mailer. Punto. PHP. Mandamos la variable. Respuesta. Ahora. Vamos a empezar. A trabajar. Con. PHP. Mailer. Lo primero. Que tengo que hacer. Es. Incluir. Los archivos. Que ya les había pedido. Y que tenemos. En nuestra. Carpeta. Este. De class. Punto. PHP. Mailer. El de pop. No. El pop. Es otro protocolo. Que nos permite. Recibir. Correo electrónico. Pero realmente. El que nos permite. Enviar. Es el smtp. ¿No? Que es lo que ahorita. Nosotros queremos hacer. Enviar información. A través de correo electrónico. Entonces. Incluir. Ambos archivos. Y lo uso. A través de la función. Include once. Include. Include once. Hacen lo mismo. La diferencia. Es que. Include once. Solamente. Una. Incluye. Una sola. Una sola vez. El código. Del script. ¿Sale? Si nosotros actualizamos. La página. El código. Se conserva. Entonces. Como a esta clase. No la. No le vamos a mover. Absolutamente. Nada. Si. Ni siquiera. La vamos a abrir. Este. Pues. Le. Le. Le aplicamos. Include once. ¿Sale? Ahora. Nada más. Quiero que vean. Voy a abrir. Tantito. Class. Pcp. Mailer. Aquí está. Toda la información. Cuando se creó. De dónde la pueden bajar. La versión más actual. Quién fue el creador. Y desde cuándo está. La primera versión se aline en el 2001. Brand. Matt. Sell. ¿Sale? Aquí está. Y esto. Bueno. Es todo lo que hace. Que nos permite. Enviar correo. A través de esta clase. Perfecto. Entonces. Include once. Necesitamos incluir primero. El class.php. Mailer.php. Y luego. El class.smtp. Porque recuerden que. El smtp. Es el protocolo. Que nos permite. Enviar el correo. Perfecto. Ahora. Esta clase. Trabaja con programación. Orientada a objetos. Entonces. Tengo que crear. Un nuevo objeto. De la clase. php. Mailer. Entonces. Fíjense. Voy a crear una variable. Que se va a llamar. Pcitos mail. Que va a ser igual. A un nuevo. php. Mailer. Un nuevo objeto. De tipo. php. Mailer. Si han seguido. Nuestro video tutorial. De action script 3. Donde. Hacemos mucha referencia. A objetos. Pues entenderán. Esto de los objetos. Y aquí como comentario. Pues les explico. Que va. Que vamos a ir haciendo. En cada línea. Creo. Primero. Creo un objeto. De tipo. php. Mailer. Posteriormente. Le necesito decir. Que vamos a trabajar. Con el protocolo smtp. Porque lo que queremos hacer. Es enviar correo. Si yo quisiera. Recibir correo. Entonces. Hubiera. Agregado la otra clase. La de pop. Y le hubiera dicho. Aquí. Que íbamos a trabajar con pop. Pero aquí. Fíjense. En algunos otros lenguajes. Como action script 3. Como java. Como javascript. La programación orientada a objeto. Ese es el nombre del objeto. Punto. Y el método. Pero recuerden. Que aquí. En php. Al creador. Se le ocurrió. Que el punto. Nos iba a servir. Para concatenar. Recuerden. Que en otros lenguajes. Como javascript. Como javascript. Como action script 3. Como concatenamos. Con el símbolo de la suma. Entonces. Como el símbolo del punto. Que era más. Que siempre se usa más. En programación orientada a objetos. En php. Sirve para concatenar. Entonces. Esta flechita. Que se forma del guión medio. Y el mayor que. Nos indica. Es como si en java. Le dijéramos. Mail. Punto. Is smtp. ¿No? Y entonces. Ahí está. El objeto mail. Está llamando. La función. Is smtp. Como les repito. En php. El punto. Se utiliza. Para concatenar. Para utilizar. Programación orientada a objetos. Se utiliza. Este símbolo. Sale. Sin espacios. Sin espacios. El guión medio. Y el mayor que. Que es como una flechita. Y luego. El método es. Is smtp. Y entonces. Ahí. Activamos. El protocolo. Is smtp. Seguimos. Luego. Le tenemos que decir. Smt. Mail. Punto. Bueno. Flechita. Smtp. Out. Igual a true. Con esto le digo. Que voy a hacer una autentificación. Al smtp. Generalmente. Hoy en día. Todos los correos electrónicos. Utilizan. El protocolo seguro. ¿Por qué? Para evitar el spam. Entonces. También le tengo que decir. Que. Active el SSL. Que es el Security Socket Layer. Si quieren investigar más. Sobre lo que es un SSL. Entonces. Pues. Escriban eso. En Google. Y lean un poco. Entonces. Mail. .smtpsecure. Igual a SSL. Nuestro método de seguridad. Va a ser un Security Socket Layer. Luego le tengo que decir. El host. El host del servidor. Que me va a permitir enviar el correo electrónico. Y en este caso. Lo vamos a hacer. A través del smtp de Gmail. Sale. El servidor de smtp de Gmail. Posteriormente. Le tengo que decir. ¿Por qué puerto? ¿Qué puerto utiliza este servidor? Y como es el puerto seguro. Es el 465. Generalmente. Todos los servidores. De correo electrónico. Por el puerto seguro. Utilizan este número. Después. Le voy a decir. ¿Quién envía? ¿Quién es el remitente del correo? Pesitos mail. Flechita. From. Y eso lo tenemos en la variable D. Después. ¿Para quién va a ir? El correo. Y entonces. Aquí. Le podemos separar por comas. Si necesitamos que se envíe. A varios correos. En este caso. No me lo vamos a enviar a uno. Que lo tenemos en la variable. Para. Y el método es. Add Address. Estos son los destinatarios. Después. Como vamos a hacer uso. De nuestra cuenta de Gmail. Recuerden. El servidor. Es el de Gmail. Entonces acá. Necesitamos crear. Hacer uso del método. Username. Y aquí. Ustedes. Van a poner su correo electrónico. Por eso les digo. Tucorreo. Arroba. Gmail. Punto com. La gente que no tenga correo. En Gmail. Pues. Créense uno. Para que puedan hacer esta prueba. Si no. No les va a aparecer. Y aquí. Donde dice mail. Flechita password. Ponen su password. Su contraseña de Gmail. Y ahorita. Que termine de explicar el formulario. Para que vean que funciona. Les voy a quitar el código. Porque voy a poner mis datos personales. Y eso pues. Obviamente no quiero que nadie lo sepa. Sale. Entonces recuerden. En username y en password. Pongan. Su cuenta de Gmail. Y posteriormente. Vamos a ejecutar el método subject. Que subject en inglés es asunto. Y eso lo tenemos en la variable pesitos asunto. Y finalmente. El cuerpo. De la página. El contenido del correo. Ahora. Todos estos. No me los estoy inventando. Estos. Después de la flechita. Son métodos. Que ya traen. La clase. .phpmailer. Incluso. Si ya más adelante. Quieren andar. En algunos otros métodos. Pueden. Como leer la documentación. De phpmailer. Vean que todo el código. De phpmailer. Viene comentado. Obviamente en inglés. Pero aquí pueden encontrar. Todos los métodos. Y todo lo que pueden hacer. Con phpmailer. Si. Nada más que. Bueno. Vean. Es un código de. Casi dos mil quinientas líneas. ¿No? Muy bien. Sigamos. Posteriormente. Le voy a decir. Cuántas columnas va a tener. Mi correo electrónico. Y eso lo hago con el método. Workwrap. Le digo que cincuenta líneas. Luego. Le voy a decir. Que el correo electrónico. Lo envíe. En formato. HTML. Entonces. Hago uso de. Message. HTML. ¿Cuál es lo que quiero que se muestre. En formato HTML? Pues el mensaje. El cuerpo de la página. ¿Sale? Ahí estoy poniendo todos los comentarios. Para que no se les olvide. Y finalmente. Voy a hacer uso. De. El método. Add attachment. Y vean. En este caso. Le estoy enviando el destino. Recuerden que destino. Es la variable. Que contiene como tal. El archivo temporal. Que se sube al servidor. Entonces. Le estoy diciendo. Que lo adjunte. Add attachment. Que lo adjunte al correo. ¿Sale? Y esos son. Digo. PHP Mailer. Tiene más. Funciones. Pero. Esos son todos los métodos. Que vamos a ver. El día de hoy. Y finalmente. Voy a hacer. Una validación. If. Llavecitas. Else. Y como hace rato. Muy similar. Le voy a decir. Si se envió. Y como le digo. El objeto. Se llama mail. El parámetro. Que voy a ejecutar. Es. ¿Sale? Si send. O sea. Si el correo. Se envió. Por PHP Mailer. Incluso aquí. Les voy a poner. Como comentario. Enviamos el correo. Por. PHP. Mailer. Enviamos el correo. Por. PHP. Mailer. Si esto pasa. Entonces. Nuestra respuesta va a ser. El mensaje. Ha sido enviado. Con la clase. PHP Mailer. Y tu cuenta de Gmail. Carita feliz. En caso contrario. Pues le voy a mandar. El mensaje que diga. El mensaje. No se pudo enviar. Con la clase. PHP Mailer. Y tu cuenta de Gmail. Carita triste. Y vean. Que estoy concatenando. A la variable respuesta. Error. Dos puntos. Y el método. Mail. Flechita. Error. Info. Nos muestra. El mensaje de error. Que nos regresa. PHP Mailer. Sale. Ahora. Salvo. Y fíjense. Les voy a mostrar. Aquí está nuestra carpeta. Fíjense. De. Actualizamos. Actualicen. Ahí está. JohnMircha. Arroba. Vexlan. Para. Cursos. Arroba. Vexlan. Asunto. PHP. Mailer. Prueba. Fíjense. Para que vean. Que está funcionando. La validación. Le doy a enviar. Me dice. El mensaje campo. Es requerido. Hola. Prueba. Con. Gmail. Y. PHP. Mailer. Y vean. Le doy a enviar. No me va a dejar enviar. ¿Por qué? Porque el archivo adjunto. También es requerido. Entonces. Selecciono. Vamos a seleccionar. Algo. Algo que tenga. Vamos. Aquí a las imágenes de Windows. Predeterminadas. Imágenes de muestra. Aquí el árbol. Y vean. Voy a hacer más pequeño esto. Porque. Quiero que vean. Que aquí. Esta es la carpeta. Que se va a subir el archivo. Le voy a decir. Enviar. Vean acá. Como va a aparecer. Ahí está. Miren. Encargando. El mensaje. Ha sido. Enviado. Ok. Ah. Ok. Si. ¿Por qué se envió? Bueno. Recuerden que. En el formulario. Regresamos acá. Formulario.phpmailer. E incluso. Miren. Si yo checo. El. Mi correo electrónico. Van a ver. Aquí. Miren. John Mircha. PHPmailer. Prueba. Pero. No se adjuntó. Nada. ¿Por qué no se adjuntó? Nada. Incluso. Lo voy a eliminar. Ahí está. ¿Por qué no se adjuntó? Porque. Acuérdense que hicimos un copy paste. Del formulario para la función mail. Al formulario para la función phpmailer. Y le dejamos la url de Bexlan. Entonces. Por favor. Corrijan eso también. Que se me olvidó. Entonces. Recuerden. Al formulario le cambian el action. Ahora va a ser. Enviar. Guión medio. Php. Mailer. Punto. Php. Que es este archivo que estábamos trabajando. Y el. Leng. Type. Multipart. Diagonal. Form. Guión medio. Data. Sale. Entonces. Actualizo. Perfecto. Ahora sí. Vámonos al. Acá. Les muestro la carpeta. Para que vean que no me los choreo. Aquí está. Ok. Actualizo. Entonces. Ahí está. Actualizo. Entonces. Jodmirch. Arroba. Bexlan. Para. Cursos. Arroba. Bexlan. Asunto. Prueba. De. Prueba. De. Php. Mailer. Dos. Enviar. El mensaje requerido. Hola. Prueba. Dos. Con Gmail. Enviar. No me deje enviarlo. Porque recuerden que pusimos una validación. Para el archivo adjunto. Seleccionamos el archivo. Aquí. Antílope. Ahí está. Enviar. Y entonces. Vean. Vean. Acá. Acá. Vieron. Como apareció este de orix antílope. Aquí está la imagen del antílope que subí. Y dice. El mensaje no se pudo enviar. Con la clase php mailer. Y tu cuenta de Gmail. Error. Dos puntos. Y aquí me está mandando el mensaje. Que sería esta línea. Mail. Punto. Bueno. Flechita. Error. Info. Vamos a ver que me dice el mensaje. Es. Cool. Not. Connect. To. Smtp. Host. No se pudo conectar al host. ¿Por qué? Bueno. Recuerden. Que no he cambiado aquí. Mi correo de Gmail. Ahora. Quiero que vean algo. Si ustedes van a estar enviando. Información. Adjunta. Pues. Lo más seguro es que su carpeta se llene de imágenes. Que tal vez no requiera necesitar ahí. Entonces. Fíjense. Para adjuntar el. Para enviar el documento adjunto a un correo. Pues lo necesitamos subir al servidor. Pero ya después de haber enviado el correo. Están de acuerdo que ya no lo necesitamos en esa carpeta. Entonces. A este código. Fíjense. Antes de enviar el header. Para redirigir el mensaje al formulario. Vamos a borrar ese. Ese. Este. Ese documento que creamos. Entonces. Abajito. Antes. Vean. Antes del header. Voy a poner. La función. Un link. Y un link. Nos sirve. Para borrar un. Y aquí se los voy a poner. A manera de comentario. Nos sirve. Para borrar un archivo. En el servidor. Sale. Para que. Nuestra carpeta. No se llene de imágenes. O documentos. Que pues más adelante. No necesitemos. Y. El único parámetro. Que necesita un link. Es decirle. La ruta. O el destino. Del archivo. Y como eso lo tenemos. En la variable destino. Que la utilizamos. Arriba. En el. En el. En la función. De move. Load file. Para subirlo. Pues esta también nos sirve. Para eliminarlo. Entonces fíjense. Actualizo. Ahora. Voy a poner mis datos correctos. Pero esto. No lo voy a hacer aquí. Entonces voy a poner. Mis datos correctos. De Gmail. Ya puse mi usuario. Ahora voy a poner. Mi contraseña. Y ya. Perfecto. Ya está. Actualizo. Sale. Y ahora fíjense. De. Para. John Mircha. Arroba. Bexlam. Para. Cursos. Asunto. Prueba. Tres. Hola. Esta es una. Prueba. Con. Con. Cuenta. De. Gmail. Y. PHP. Mailer. Y vean. Voy a seleccionar. Ahora el árbol. Fíjense acá. Vean esta parte. Primero se va a subir el árbol. Y cuando ya mande el correo. Lo va a eliminar. Entonces aquí. El árbol. Ya está. Enviar. Y. Ok. A ver. Creo que ya lo envió. Y creo que fue demasiado rápido. Actualizamos. Ok. A ver. Mi archivo está guardado. A ver. A lo mejor no actualicé bien la vez pasada. A ver. Voy a borrar todo esto. Del mensaje de error que me mandó. Actualizo mi carpeta. Formulario. PHP. Mailer. Nuevamente. Repito. John. Mircha. Arroba. Bexlan. Para. Cursos. Arroba. Bexlan. Prueba. Tres. Prueba. Con. PHP. Mailer. Y mi cuenta de Gmail. Selecciono el archivo. Ballena. Y. Enviar. El mensaje no se pudo enviar. Con la clase PHP. Mailer. Ok. A ver. Déjenme checar. Mi conexión a internet. Perfecto. Ya recuerdo por qué es el error. Ahora. Si ustedes tienen. Algún otro. Si ustedes configuraron su servidor local. O tienen algún otro servidor distinto a SHAMP. Puede ser que ya les esté funcionando. Pero para los que tengan SHAMP. Como en mi caso. Hay que modificar algunas cosas. A la configuración del servidor. Entonces fíjense. Nos vamos a ir a donde esté la carpeta del SHAMP. Y. Recuerden que en el código. Hay una parte. Que le dijimos que íbamos a usar. SSL. Como seguridad. Socket. Entonces. Tenemos que irnos. Al. Fíjense. Donde está su instalación de SHAMP. Ahí está la carpeta SHAMP. Luego. Busquen la carpeta que se llame. PHP. Aquí está. PHP. Y luego. Hay un archivo que se llama. PHP. PHP. .ini. Este archivo. Ábranlo por favor. Es el archivo de configuración. Del PHP. Todo lo que está con punto y coma. Y está en verde. Es un comentario. Entonces. Tenemos que buscar. Más bien. Tenemos que agregar una línea. Sale. Para que pueda funcionar. Con. Security. Socket. Layer. Entonces. Fíjense. Se van a ir. A la sección de extensions. Vamos a bajar más. Aquí está. Más o menos. Alrededor de la línea. 950. Windows extension. Y aquí vienen. Todas las extensiones. Con las que trabaja. PHP. Sale. Para trabajar con MySQL. Este. No sé. Esta GD2. Es para trabajar con gráficas. Entonces. Ahora. Físicamente. Esas extensiones. Están. Dentro de la carpeta de PHP. En una carpeta que se llama. Ext. Y vean. Que aquí. Tenemos. Una librería. Que se llama. Open. SSL. DLL. ¿No? Esta. PHP. Open. SSL. DLL. Esa es la librería. Que tenemos que activar. Entonces. Vean. Todas las librerías. Que están con punto y coma. Significa que están apagadas. Esa de Open. SSL. No está escrita. Como tal. Entonces. Aquí. Abajito de la primera. Vamos a escribir. Extension. Igual. A. PHP. Guión bajo. Open. SSL. Punto. DLL. Guardamos. Nuestro archivo. PHP. Ini. Regresen. Por favor. A. La carpeta. Del champ. A la. Donde teníamos. Lo de PHP. Si. A esta. Y. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Es reiniciar el servidor. Porque como le hicimos un cambio. A la configuración del PHP. Hay que reiniciarlo. Regresen. A champ. Y vean que aquí. Van a tener un botón. Que dice. Champ. Control. Punto. Exe. Presiónenlo. Y les va a aparecer. El panel de control de champ. Entonces. Al apache. Le decimos. Stop. Ya que se paró. Aquí dice. Apache service stop. Lo volvemos a iniciar. Start. Dice. Dice. Apache started. Ya volvió a empezar. Entonces. Como. Les repito. En el. En el código. Ahorita ya no se los voy a mostrar. Porque ya puse mi cuenta de Gmail personal. Entonces. Ya va a funcionar. Pero recuerden que. Hay un. En la. La línea que dice. Mail flechita. SMTP secure. Le pusimos igual a. SSL. Entonces lo que hicimos aquí. Fue activar. La librería. Que nos permite trabajar. Con security socket layers. En PHP. Sale. Entonces. Ya una vez que hayan reiniciado. El apache. Regresemos acá. Actualizo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dice. Ups. Google Chrome no pudo abrir el localhost. A ver. Eso se debe a que no reinicio correctamente mi servidor. Ah no. Es que miren. Todavía no me aparece esta. Como en el MySQL que dice running. Acá Apache no me está corriendo. Entonces le doy a start. Ahí dice que inició. Start. Ahí está. Ok. Sale. Puede ser que dependiendo de la versión necesite una o dos reiniciadas. ¿No? Pero ahí está. Ya está funcionando. Yo le tuve que dar dos veces la reiniciada. Y entonces ahora sí. Actualizo. Ya me reconoce otra vez el localhost. Me voy a formulario php mailer. Y nuevamente de. John Mircha. Para. Cursos arroba vexlan. Prueba. Creo que ya llevamos como. Cinco o seis pruebas. Prueba seis. Vamos a buscar la imagen del árbol. Ahora. Envío. De correo. Con. PHP mailer. PHP mailer. Coma. SSL. Y. Gmail. ¿Vale? Le doy. Enviar. Vean acá. Observen la carpeta. Que va a subir el archivo tri.jpg. Y cuando envíe el correo. Lo va a eliminar. Enviar. Ahí está. Ahí está la imagen. No he hecho nada. Todavía no me da el mensaje. De que ya envíe el correo. Dependiendo el tamaño del archivo. También es lo que se va a tardar. Todavía lo está procesando. Aquí dice. Esperando localhost. El mensaje ha sido enviado. Y vean que mientras lo estoy leyendo. Acá. Ya se borró por la función unlink. El archivo de tri.jpg. ¿No? Dice. El mensaje ha sido enviado con la clase php mailer. Y tu cuenta de Gmail. Vámonos a mi correo. Aquí está. Root user. Prueba 6. Envío de correo. Con php mailer. SSL. Y Gmail. Y aquí está la imagen. Que se adjuntó. Al correo electrónico. ¿Sale? Entonces. Pues hoy han aprendido. Cómo enviar correo con la función mail. Y con esta clase. De php mailer. Si quieren indagar más en ella. Pues busquen información en internet. O vean la documentación. ¿Sale? Solo recuerden que está en inglés. Y recuerden. Para que funcione el champ. Con el SSL. Le tenemos que agregar. La extensión. Al php ini. Y reiniciar. Su servidor local. ¿Sale? Espero que les haya gustado. Este. Vídeo tutorial de php. Fue un poquito tardado. Pero creo que. Logramos. El cometido. Me despido de ustedes. Soy su amigo y docente digital. Jonathan Mircha. Se quedan en vexclam.com. Lugar de bits. Vectores. Y pixeles. Hasta el siguiente video tutorial.